Sabías que los pavos reales han servido como aves ornamentales, su plumaje colorido que va desde el azul y el jade, que usa como portejo, lo expande como abanico, creando un brillo multicolor de azul, dorado, rojo y otras tonalidades muy llamativas, la cola representa el 60% del tamaño de su cuerpo, la longitud del ave es de metro y medio hasta dos metros, la hembra presenta una coloración dominante, marrón y el cuello es verde metálico, es originario de la India y extendido al sur de Asia, es adorada por los hindúes como ave sagrada y fue declarada ave nacional en 1963, estas aves comen de todo, son polígamos y pueden tener arenes con varias hembras, cada una de las cuales pone entre 3 y 5 huevos, su incubación dura 28 días, le gusta descansar sobre los árboles, su máximo depredador son el hombre, tigres y leopardos, Siljusang.